Buenos días, hoy es una de las mañanas que pues ya es la mañana siguiente de que todos se fueron nuestros hijos se fueron los nietos y aquí estamos nosotros y ya vamos a tomar nuestro cafecito aquí la jefa está preparando el café. Es sábado hoy, sábado ya, ayer fue viernes que se fue Erick y ahora está aquí. Aquí estoy preparándole un café al viejón porque creo que él no se sabe preparar un café. No, así es. Sí sé preparar mi café. Sí sé preparar mi café. Sí, sí sabe. Miren, le queda la abuelita también, miren. Yo se lo voy a llevar allá. La abuelita también se va a echar su cafecito y su panito. Ella siempre gusta su pan dorado. Y se echa su cafecito todas las mañanas. ¿Aquí? Vamos a tomar pues nuestro cafecito nuestra mañana siguiente y después de que todos se fueron. se ve triste aquí la casa, la cocina, todo allá afuera. Andaban los niños andando, corriendo. Cómo los extrañamos, los extrañamos. Ayer les hablaba yo cuando iban en el camino y me puse a llorar la mera verdad. Les confieso que sí, porque mire todo bien triste aquí en la casa después de que todos andaban aquí y ya después ya no ver nada. Y pues gracias a Dios lo que sé que ellos van a sus hogares, allá donde ellos viven. Y pues gracias a Dios que ya Josué, Micaela, ya amanecieron a hoy allá en su casa. Ya están en sus casas, gracias a Dios llegaron con bien anoche. Eri, Chemi, Elías todavía van en el camino a hoy. Se quedaron, mismo hotel que se quedaron Micaela y Josué y se quedaron ellos también. Y ya se fueron a hoy, no sé a qué horas irían hoy en la mañana, pero ya van en el camino. Y llegan con la ayuda de Dios a hoy en la noche, allá a sus casas también. Y van a amanecer el día de mañana. Está bien para que los niños tengan un tiempecito y puedan descansar un poco. Y ya porque el lunes, el lunes, van a su escuela los niños. Y pues toda la gente ya se fue, casi la mayoría. Bueno, este video es para ustedes. Fili, mi cuñado, también haciéndose su cafecito. Ya nos quedamos pues solos. La casa ya no se ve igual sin los niños. Se quedó triste, triste ya. Yo siempre veo. Están las veces. Se van todos los monos. Sí, ellos son la alegría de la casa. La alegría de la casa. Es que bueno, pues dejen a uno pues. Así es la ley de la vida. Solo aún. Tienen que ir a la escuela. Es un trabajo de... Que regresar a su... Que se pone uno a andar, para allá y para acá, con un gran, con un psiquito. Sí puede. Sí, bueno. Vienen a tomarse un cafecito con nosotros. Es sabroso que está el cafecito. Ya se terminó el pan. Aquí necesitamos ir al pueblo. Está el pueblo como cinco, ocho minutos aquí. Me acuerdo cuando yo estaba en Chiquilla. En la mañana. De rara vez iba a la plaza. A mi pueblo. En las tardes. Habían muchos señores vendiendo pan. Sí. Y vendían mucho pan. Sí. Y vendían mucho pan. Y vendían mucho pan. Y sacaban a vender. Caulas con chocolate. Y que uno en la mañana había chocolate y todo. Vendían tostadas. Vendían tostadas. Enchiladas. Diferentes a las de hoy. Pozón. ¿Verdad? Pozón. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron ustedes por ahí? Nosotros bien aquí, gracias a Dios. Hoy es día de plaza, día de tianguis. Después de la feria, es primer día de tianguis a hoy. Aquí vengo con mi esposa, mis cuñados, mis tres cuñados. Miren, ahí son mis tres cuñados. Y va Cheto, Félix y mi cuñada Tacha también. Aquí vienen las dos hermanas, miren. Más pesadas. Entonces su morrala, mi cuñada, miren. Ella viene y listo. Está pronto, viene y listo. Félix, adesso va a comer a sabza nero Pruébalo de sabor. Hasta que por fin salió la jefa de allí, de la creatura, Estaba bien saturado de gente. Estaban comprando los tomates chiles y todo eso. ¿Estás chico? Gracias. ¡Buenos días! ¡Gracias! No, no, no. ¡No! 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 Gracias. ¿Te gusta la muñequita? ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama la muñequita? Muñequita. ¿Cómo se llama? Muñequita. ¿Muñequita? Ay, la muñequita eres tú. Yo sé. ¿Y esta cómo se llama? Esta mamá. ¿Eh? Bebé. ¿Bebé? Ay, qué bonita verte. ¿Esta bebé también? Anda bien. ¿Cómo te llamas? Anel. ¿Anel? ¿Y tú? Gigi. Ellos dicen Gigi. ¿Gigi? Sí. Ay, qué bonito nombre. Gigi. Qué bonito. Y Anel también tiene su bonito nombre también. A ver. ¿Qué tiene esa? ¿Qué tiene? Pestañas. Pestañas. ¿Eh? Pestañas. ¿Tiene cejas? ¿Tiene pestañas? Sí. ¿Sí? Muñequita. ¿Tú tienes pestañas? Sí. Sí. Estamos nosotros aquí pasando el rato aquí sentados. Aquí sentados. En Chete. En Chete. En Chete hace ríos también, ¿no? ¡Ah! Ahí te la llevo también. Ahí que les sacaba fotos a la mía. Le decía que se vieran y que abrían la boca y talaban los dios. ¡Chistoso! Bueno, se llama Gigi. El otro se llama Egnal, dice. Gigi. ¿Cómo se llama tu hermanita? Egi. ¿Eh? Egi. Egi. Ah, sí. Buenas tardes. ¿Sabes qué? Les voy a presentar a una familia que... Bueno, antes de Navidad o después de Navidad, pasaron por aquí y vinieron a saludarnos. Pero los muchachos, ese día nos vio desde el lado por la Navidad y no salieron. Y ahorita ellos son de la Ciudad de México y ya van de regreso y van para su casa. Y aquí se les voy a mostrar ahorita. Es una familia. ¿Cuántos son? Dos. Son uno, dos, tres. Son dos, pero se quedaron tres allá. ¿Su nombre de usted? Este, Margarita. Margarita. ¿Y la niña? Fátima. Fátima. ¡Ay, qué bonito! ¿Y tú? Natalí. ¿Y la muchacha? Ella es la que nos mira. Bueno, nos mira toda la familia, ¿verdad? Sí. ¿Y el bebé se llama? Cadeo. ¿Cadeo? Ajá. Y el papá, miren. Yo me llamo Eduardo. Eduardo. Yo, Marcos. Marcos. Yo, Monzi. Monzi, ándale. La muchacha, Monzi. Ellos siempre nos miran. ¿Tienes cuánto mirándonos? Un año. Un año. Sí. Ah, sí, sí, sí. Y miras los videos de todos. Sí. De todos. Ya nos conoce a todos. Sí, sí, sí. Ya nos conocemos. Pues sí, ellas son una familia, miren. Es una familia bonita que han pasado aquí. Pasaron después de Navidad, ¿verdad? Sí, después de Navidad. Un día después de Navidad. De Navidad. Ajá. Ah, sí, sí, sí. No, de Navidad. No, de Navidad. No, de Navidad. El 27. El 27. Ah, sí, sí. Y pasaron a saludarnos, pero ya apenas nos veníamos levantando. Este día, pues aquí, nos pasamos aquí a la casa. Y, pues, vino mi otra hija grande y mi yerno y aquí estuvimos. Nos desvelamos un poco. Pues ellos han pasado una vez más aquí a saludarnos y aquí están. Te voy a mandar un saludo a la familia Torres Bernabé de San Marcos Guerrero. En San Marcos Guerrero. En San Marcos Guerrero. Gracias. Sí, yo se lo voy a dar. Bueno, ya se va la familia. Pasaron a visitarnos, a ver si ya tiene su carro. Hola, buenos días. Miren, no sé si les había comentado que aquí quería yo poner una cerca allá, sí. Y todo para acá. Para ponerlas separadas aquí para las plantas y todo eso. Para plantar árboles así, frutales, frutales, árboles frutales. A través de los limones y unos mangos. Pero todo así. Y aquí andan ellos limpiando. Así. Porque vamos a mover la cerca para allá. Y para tratar de tener limpio todo esto aquí, ya no se va a sembrar más maíz aquí, en este lugar. Aquí va a ser como la yarda de atrás que le decimos. Donde vamos a tener nuestras plantas y que esté limpio todo. Y bueno, pues seguimos adelante aquí con el trabajo. Donde se echando y le ganas de aquí. Ustedes saben que Don Chano siempre, este, cuando se queda aquí, pues no nada más se queda allí. Estar sentado nada más. No, este, vamos a hacer algo trabajito aquí. Muy buenos días, mis queridos amigos. Este, como amanecieron. Nosotros bien por acá, gracias a Dios. Aquí estoy lavando una carne de res. Voy a hacer un caldo para almorzar. Y aquí la estoy limpiando y preparándola para ponerla cocinar. Y espero que también ustedes por allá se encuentren bien. Son mis mejores deseos por acá de nosotros. Acá en el rancho. Acá nos quedamos nosotros. Extrañamos a nuestros nietos, a nuestros hijos, a toda la familia, a mis nueras, mis chernos. Pero... Vamos a comer ahorita. Miren, la jefa preparó un caldo de res. Ahorita ya nos vamos a sentar para disfrutar de una rica comida. Buenas tardes, como están por ahí. Miren, ahorita nosotros estamos aquí a punto de comer. Aquí la jefa preparó unos frijoles guisaditos. Miren nomás. Se miran ricos. Y eso es lo que vamos a estar comiendo. Con queso fresco. Con queso fresco, miren. A ver. ¡Wow! Y eso le da un sabor bueno a los frijoles. Y con un chilito mordiendo... Salsa, pico de gallo... No hombre, y les cuento. Ya sea con chiles en vinagre también, bien sabroso también. La jefa ya anda arrastrando ya todo para atender la mesa. Y pues ahorita vamos a comer. Ya tenemos mucha hambre. Y pues sí, pues aquí les seguimos mandando saludos acá del rancho. Acá nos hemos quedado yo y la jefa, nos hemos quedado aquí. Y pues aquí les estaremos grabando de lo poco que podamos nosotros para ustedes también. Y pues gracias, gracias porque han estado viendo los videos de nosotros, de nuestros hijos. Y yo sé que sí les gusta a ustedes. Bueno, pues aquí les saludamos hasta acá, desde el rancho, aquí de don Chano y la jefa. Salud. 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 Y aquí andan trabajando aquí los trabajadores. Además anda Phyllis y mi vecino aquí, Isaac. Ya cortaron un poste porque hacen falta como unos 3 o 4 postes para cabalar. Y vamos a cabalar aquí con estos árboles. Por aquí vamos a buscar. Ya se cortaron ese poste, miren, aquí cerquita. Sí le quedó, ¿verdad? Sí, miren, voltearle por otro lado. Eso, jeje. Ahí está. Tienen su lado. Los postes tienen que buscarle al lado. Esta cerca también la vamos a arreglar aquí, así. Porque los alambres están caídos. Ah, hijo, vas a tumbar el grande, ¿sí? ¿Vas a tumbar todo ese? Se va dejando el poste. ¿Oh, sí? No hay manera que los saquen por allá. Como esa que va para allá derecha. Esa derecha. ¿No te gusta este? Que no tumbes el árbol. Que vas a tumbar el árbol todo. La rama que va para allá, ahí te salen dos. Ya se limpiaron ahí, aquí. Nomás va a venir la máquina para sacar todo esto de aquí. Este escombro, todo esto. Tenemos que limpiar todo esto aquí. Voy a limpiar todo bien. Que se mire bien. La cerca va aquí. Y a la cerca. Teníamos la cerca pegadita a la casa. Y pues no podíamos hacer nada ahí. Y aquí, ahora sí, vamos a dejar una entrada aquí. Vamos a hacer un falsete que le llamamos aquí. Del mismo alambre. Ponen los cilios de alambre aquí así. Y postecitos y postecitos. Y ya se abre. Para allá o para acá. Y vamos a quitar esas ramas que van ahí. Para... Se va a entrar una máquina para acá. Un camión. Que pueda entrar por aquí. Y así es como va quedando la cerca. Miren. Para allá. Los puestos más altos se le van a mochar. Que van a... Que hayan parejitos todos igual. Vamos arreglando poco a poquito aquí. Aquí el rancho tiene que haber cambios. Aquí andamos echándole ganas. Yo lo que quiero aquí es para... Para plantar algunos árboles frutales. Que se yo. O poner también... Un... Un cable para que la jefa... Cuelgue su ropa. Para que la ponga a secar. Porque aquí no usamos secadoras. Puro sol. Puro sol. Puro sol. Puro sol. Puro sol. Puro sol. Ya vino la máquina. Se va a emparejar aquí. Y nada más están cortando unas ramas aquí. Para que pueda acabar la máquina. Puro sol. ¿Suscríbete? Tiene que emparejarme todo esto y limpiarlo para que quede bien limpio. Para sacar todo ese montón de tierra. Toda esa tierra la sacamos de allá de la casa. A veces no se lleva a la cerca. La va a montonar ahí. Le va a echar al camión de volteo. Le van a ir a tirar para allá para abajo para rellenar. Para hacer rellenos. Mi árbol ya quedó torcido. Miren nomás. Ni modo. Si dejar la puerta ahí, ya quedó torcido. Vamos a levantarle un poquito por este lado de acá. Está cargando el volteo. Yo le dije que me sacara todo lo que tiene piedra y eso. Terrones grandes. Y eso para rellenar allá abajo. Y es la más tierra que me la eche todo aquí. Y es la más tierra que me la eche todo aquí. Le va a echar la tierra acá a la entrada de la carretera. Y van a hacer un relleno ahí. Porque cuando se arranca uno, pega uno a este lado. Y van a juntar la piedra y llevarla para atrás para hacer un relleno. Queda mejor. Queda bien. A ver si le echamos un poquito de agua y ya se mira mejor. Es que lo viniera a tirar acá. Porque sí, está una heladera aquí así. Para que se rellene allá. Después le echamos tierra también. Y eso va a ver más bien para que se pareje aquí. Con la cerca ya andamos aquí. Ya andan terminando casa aquí. Sí, Phyllis y Isaac aquí. Ya pusieron el falsete. A ver. ¿Le pusieron? ¿Cuántos palos le pusieron? Tres? Seis. Seis. Mandele. ¿Le ponen a mi foto o así? Y así, ah? Sí, sí, sí. Lo ve bien, está bien. El alambre. Por aquí sigue. El ponen de altito. Y la cerca así es como ya. Se mira la cerca. Miren. Pues así es como quedó aquí donde... arreglé aquí atrás de la casa. Bueno, ya mi esposa puso ropa allá. En la cerca. Pero así es como quedó, miren. Nomás quiero mostrarles aquí. Buenos días, buenos días. Como amanecieron. Miren. Compré el langostino. Miren. Ahora, la cosa es cómo lavarlos. Le dijo a mi vecina que se le saca esto de aquí. Y luego se le levanta... Se le levanta la cosita de aquí. Esta del medio. Aquí. Miren. Cómo botó. Se le levanta esto. Y ya se le saca para afuera. Y yo no sabía cómo lavarlos. No tenía idea de cómo. Pero sí, dice que le saca la cabeza. Y el spray. Y las agarras también, miren. A ver, les voy a mostrar los langostinos. Cómo es que se limpian. Yo no sabía tampoco. Y aquí mi vecina me enseñó cómo se hace. Miren. Les quiero mostrar cómo. Para que ustedes digan. Agarren de estos. Para que sepan cómo lavarlos. Yo no sabía. Pero ya. Aprendí. Miren. Voy a comenzar con este grandotote. Está vivo todavía. Miren. Aquí. Pásalo aquí. Aquí tienen lo que es una parte. Es una coyuntura aquí. De la cabeza. Las agallas. Y lo voy a quitar desde aquí. Miren. Porque lo demás que tiene. Miren. Así es como queda él. Y de aquí lo demás. Es pura desperdicios de adentro. Y ahora vamos. Acá atrás. Tiene tres partes. Miren. De su colita. Ah no. Es una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces esta del medio. Ustedes lo que van a hacer. Es doblarla. Doblarla así. Miren. Le dobles así. Como que ya oiga que se truene. Miren. Tienes que sacarle este. Miren. Todo esto. Tienes que sacárselo. Y así ya nomás se le echa agüita. Qué bonita carne tiene miren. ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Yo los quiero hacer a la diabla. Como le dicen. Es una salsa picosa. Pero es chile picoso pues. Y le vamos a hacer. Para mañana con la ayuda de Dios. Esos son todos los que tengo que lavar. Miren. Todavía me faltan. Están vivos. Miren. Todavía. Aquí. Era más. Era este. Y me agarra con esas tenazas. Bueno. Yo le voy a dar a este lado de aquí. ¿Están frescas? Sí. Están frescas. Están muy bonitas las mujeres. Están muy bonitas las mujeres. Están muy bonitas las mujeres que traen. Miren. Allá. Ya está ondeando. Empacame. 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 Miren. Qué grandote está la langostina. Así que. Así que. Así que. Así que. Así que. Así que. Es como. Casi como un chiquito a la diabla. Más o menos. Jejeje. Que está bien picoso. Me encanta a mí. Jejeje. Jejeje. La jefa. Ella. Hace todo. Clase de guis. Miren que salieron cuantos. Miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. Las estoy chiquillando ya. Porque le vamos a echar unos frijolitos. Ahí unos frijolitos que se están cociendo. Los vamos a echar aquí. Para guisarlos pues. Miren. Yo voy a guisar los frijoles ahora. Ahorita se los voy a echar al aceite. Aunque. Está. Un poco. Está. Pero. Cabiente. Que van a estar los frijoles. Riquísimos. Ya le eché los frijoles al aceite. Ahora los voy a machucar. Estoy ayudando aquí a la jefa a cocinar. Bueno, a guisar los fútboles de pérdidas. Pues en verdad que uno también puede hacer las cosas que las mujeres hacen. Nada más se exponían y claro que la mujer le enseña a uno cómo hacer las cosas. Y yo si me enseña, pues yo puedo aprender y yo puedo ayudar de manera mi jefa aquí a cocinar. Y pues no es del pasado de que uno, como hombre, pueda cocinar también. Miren, ya me ha choqué los frijoles. Ahora le voy a echar, que es el caldito. Estos frijoles que guisó Don Chano van a estar ricos. Ricos, ricos, ¿por qué? Don Chano los guisó. Vamos a darle otra pasadita aquí. Vean que van a estar, pero sabrosos. Sabrosos, sabrosos. Ya está. Listo. Ya saben que ahorita vamos al pueblo, vamos a hacer un mandadito. Vamos a traer algunas cositas que necesitamos para la cocina. La jefa quiere comprar algo. Ella quiere hacer tostadas y quiere ir a comprar un queso y no sé qué más ella quiere ir a comprar. Y para allá vamos ahorita. Ah, ahorita mi carro huele bonito. ¿Saben por qué? Porque le puse estas cositas, miren. Huele rico, rico, rico. Y para allá nos vamos a estar yendo. ¿De qué? De tres, que es molido. Sí, con eso hay. Miren, están los refrescos. Están las solitas, esas chiquitas. Y aquí está la otra más chiquita. Es una miniatura, el chiquito. Aquí se ve más grande, creo, pero en persona se ve chiquita. Bueno, pues ya compramos lo que queríamos y ya nos vamos. La jefa siempre nos vino y se quedó allá en la casa. Nada más venimos Joy y Felix. Ya nos vamos ahorita para el rancho. ¿Saben que se puso nublado hoy? Miren, la jefa está preparando unas tostaditas. Que van a estar ricas. Y Mika también se va a preparar otras. Ya le preparó unas a su papá. Miren. Miren nomás, qué sabroso eso, miren. Qué sabroso. Buenos días. Aquí yo, mi cuñado Felix, vamos a arreglar un pedacito que está abierto por ahí de la cerca. Ahí llevan unos alambres ahí y unas grapas. Esta es una horqueta, pero es para respirar el alambre. Una respiradora. Vamos a arreglar aquí. Quedó feo aquí, ¿verdad, Felix? ¿Qué? No lo he hecho allí. Yo creo que la... Que la estuvo echando a Gaspar allá. Ajá, aquí tenía que haberle echado la tierra aquí, este pedacito. Sí, quedó feo. Y vamos a arreglar aquí la cerca aquí. Este pedacito que está abierto aquí, miren. Que anda Felix limpiando ahí. Y si le hacemos el falsetito, uno, mejor nada más cerrar el derecho, ¿verdad? Sí, pues. Sí, pues. Yo tengo falsete aquí porque yo me metí. Sí. Pues sí le vamos a arreglar porque miren la... Cómo se mira así que... Como que le trozaron los alambres, ¿sabes? Yo creo que esa es la guamocada. Mejor arreglárselo. Sí, sí te estorba. Sí, sí te estorba. Sí, va. Casi me hubiéramos traído ese ruchito. Hubiéramos mochado aquel otro, aquel otro también que está allá. Aquí me cuñaba añadir los alambres, uno con otro. Trabajar. Bien. 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 A el cuñado le gusta andar aquí con las vacas, aquí en el potrero, trabajando. ¿Verdad, cuñado? Sí, Berta me dijo que me invitaba a la becerra todos los días. Ah, ¿sí? Bueno, pues ya pusimos unos dos hilos. Nos faltan dos más. Poner otro aquí y otro acá abajo. Miren, aquí andamos viendo que hay otro lugar donde está aquí. Está trozado aquí también la alambre. Le vamos a arreglar aquí este pedazo también. Le echen las vacas aquí para que no se salgan aquí. Aquí estamos cerca de aquí del río. Aquí está el río. Y aquí las vacas fáciles se pueden salir por aquí. Como está verde aquí, se pueden salir por aquí. Y para que no haya de eso, mejor le vamos a cerrar. Y acá está otro cortico. Si puede, sí. Y acá está otro cuarto también que se necesita cerrar también. Aquí le vamos a poner un falsetito también que se pueda quitar y poner. abrir y cerrar aquí. Está bueno así. Está bueno así. Oh. Mira, está no, no. Está bonito. ¿Verdad? Esa no, nada está. No, nada está. Nomás de enderezar el reposo. Sí. Para acá. Y aquí tal. Qué sombra tan bonita está aquí. Se siente fresquecito aquí. Miren todo esto. Qué bonito que está. Aquí es las juntas aquí donde se junta el río y el arroyo. Miren. Miren también acá. Se viene tapado de acá. Miren. Están bien flojos, sí. Miren. Parece un diente flojo. Sí, pues se me hace que sacarlo y volverlo a poner, ¿no? Sí, porque está bien flojo. Pero mi cuñado dice que ni le movemos aquí, que aquí en este lugar tienen puras espinas. Puras espinas. Es que se llaman granjenes. Son unos bejuqueros que se hacen para arriba y tienen unas espinotas. Sí. Pero echan una fruta, unas bolitas amarillas, ¿verdad, cuñado? Y se comen esas. Están, están buenas. Están bien buenas esas. Cuando están maduras, pero también si comes mucho te da calentura, ¿es cierto? El corongoro. El corongoro, sí. ¿Ah, sí? Si te da calentura, se come mucho más. Mira, cuñado, ahí salen unos puestos allí, ¿no? Sí. Ve ese palo. Oh, para cortar los puestos por aquí. Este otro también, miren. Este que está aquí, está bueno para que le caigan las huilotas a este. Sí. ¿Ah, sí? Él ya sabe dónde caen las huilotas. Sí. Ajá, sí, pues. Los bolitas, ¿sabes cómo se llaman esos? Los chayotes. Los chayotes. Se corta y le saca la semilla, ¿eh? Muy buenas están esas semillas. Se hizo uno de esas, le sacó la semilla y les puso a secar. Están chiquititas así, pero están sabrosas. Y a ver, así también amargas. Sí, pues. Vamos a juntar aquí la herramienta porque ya terminamos aquí de acercar aquí. Y nos vamos para la casa. Almorzar. Sí, dale. Sí, dale. Y el puñal ya sabe los nombres a los árboles y todo eso. No, 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 no. ¡No, no, no!